Tarta de Cominola Meteros debajo de la chispa que... Tomás, ¿trasiste las tripe? Se te va a poner encima, ya verás como te pone, morcillón del todo A ver, quitaros ¡Viva! ¡Viva! ¡Dale más! ¡Viva! ¡¡Viva! Hola a todos. La misma suerte de contar en que un iba a decir que bien. ¡Silencio! De dos días por ello. El día 13 de diciembre de agosto dieron 50 años de casar estas dos gratísimas personas. Mis abuelos. Primero, y repito, gracias, miles de gracias de todo corazón, todo lo que nos habéis dado. ¡Vamos, Noé! ¡Vamos, Noé! ¡Venga, que tú puedes! ¡Vamos, Noé! ¡A la una! ¡Se oye! ¡Un aplauso! ¡Venga! A mí, una madre, un tío y unos abuelos que valen millones. Y hoy, abuelos, es vuestro día. Que la cosa no queda en el otro día. Faltaba celebrarlo con vuestros amigos, conocidos, que 50 años no se hacen todos los días. Y menos aún, no todo el mundo llega... Ya me gustaría a mí llegar, ya. A mí, a cualquiera, vamos. Que se es la envidia de cualquier pareja. Y como en todas las relaciones de pareja, no todo es felicidad. También hay malos momentos y que hacen que sean más fuertes. Y ellos son el ejemplo de ello. Sois muy grandes. Y aunque no os lo diga demasiado, os quiero muchísimo. Y estoy en reza de vosotros. ¿Qué? Dar gracias a todos y un grandísimo aplauso para ellos, por favor. Vamos. ¡Vamos a arreglar la moto! ¡Vamos a arreglar la moto! ¡Viva! ¡Vamos a arreglar la moto! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!